Saludos, buenas noches. Los congresistas reconocen la realidad del problema de la delincuencia. Sin embargo, consideran innecesario crear este tipo de alarma. Aquí no estamos ante una sexta ola de cobre. Ante la advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde llama a sus ciudadanos a tener precaución para viajar a la República Dominicana, reaccionaron los congresistas. El senador reformista Rogelio Genao consideró extremista la advertencia ante la reducción en la positividad del COVID-19 y las medidas dirigidas a contrarrestar la delincuencia. Pero en términos estadísticos tampoco estamos peor que otros países. Los dominicanos tenemos todo que luchar por generar una cultura de paz que evite que estas alarmas afecten nuestra industria turística y pongan en entredicho la seguridad que tradicionalmente ha dado el destino. Contrario a esa posición, reaccionaron los senadores de la Fuerza del Pueblo, David Sosa y Dionis Sánchez, al cuestionar las medidas implementadas para resguardar la seguridad ciudadana. Aunque reconocen el tema de salud, las autoridades han tomado las medidas necesarias. Ha sido un llamado a Estados Unidos. Pues yo creo que no hay que esperar llamados a Estados Unidos en ninguna parte. Aquí vive la realidad diaria. Hemos estado reclamando que se tome acciones un plan para tratar de lidiar con lo que es para nosotros ahora mismo el tema más importante que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Otros sectores entienden que los delitos violentos generan cierta preocupación en la República Dominicana, pero consideran innecesario crear un estado de pánico y terror que afecte el desenvolvimiento de la nación. aseguran que las autoridades trabajan en un adecuado manejo y control de la pandemia, así como medidas dirigidas a contrarrestar la delincuencia en el país. Paso contigo ahora al set de noticias. Gracias. Gracias. Gracias.